Bajo el eslogan Alimentos Concello Campesino, el Gobierno Departamental del Cesar y fundaciones operadoras del proyecto se reunieron el fin de semana en el corregimiento de Saloa, Chimichagua, con presencia de 12 municipios involucrados en el proyecto, entre ellos Tamalameque, Astrea, Pailitas, Río de Oro y Pelaya. El programa consiste en fomentar un modelo de producción de alimentos planificado para el mercado local y regional, establecer y apoyar a los pequeños productores en sus necesidades básicos de negocios y seguridad nutricional. Néstor Mendieta Cruz, coordinador del programa Indico. Esta marca es una marca sin propietarios, que no se compra ni se vende. Es decir, se trata de una marca en la que puedan ampararse los campesinos, los pequeños productores, los pescadores, para mostrar la calidad de su producto, pero sin que tengan que ser certificados por nadie ajeno a su propia comunidad. El Cesar tiene unas estadísticas lamentables en nutrición rural, a pesar de sus potencialidades agrícolas, pesqueras y ganaderas. Hay varias formas de hambre y en el Cesar se están padeciendo dos tipos de hambre. El hambre crónica, que es cuando las familias no obtienen de lo que comen todas las calorías que requieren para mantenerse vitales. Esa es la crónica. Y el hambre oculta ya no es las calorías, sino los micronutrientes, como vitaminas y minerales. El más del 80% de los cesarenses estudiados, de las familias, padecen hambre oculta. Y alrededor del 52% padecen hambre crónica. Por otra parte, los pescadores locales ven de otra manera la situación actual y señalan responsables. El más del 80% de estas poblaciones, como Chimichagua, y sus corregimientos son netamente pescadoras. Y no tiene el pescador de donde a subsistir económicamente para sostener a su familia. El Cesar tiene un funcionario que se dedica de pronto a perseguir a cualquier pobre por ahí que tumba un palo de pronto para hacer una canoa, pero que los ricos hacen deforestaciones y no pasa nada. La situación está un poco crítica porque hay pescado, pero la tartarulla no deja pescar. Y resulta que uno tira el tramaio y vamos a ver que cuando se le entapona el pescado se le ahoga y entonces se muere la producción. El periodista ambientalista Livardo Fonseca, conocedor del tema de la ciénaga madre nutricia de la región, anota. Mira, esto está reuniendo alrededor de unas 70 mil hectáreas, si no estoy equivocado, en época de lluvia, en época infernal. Y unas 40, 45 mil hectáreas aproximadamente en época de estiaje, en época de verano.